¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es analizar la jornada pasada y la próxima jornada en la segunda división española, en este caso las jornadas 29 y 30. Si os mola esta serie, como siempre os digo, simplemente dejadme un buen like, suscribíos, activad la campanita para que os avise cuando haya vídeo, cuando haya directo, aquí en mi canal, y también os invito a que abajo en la caja de comentarios, pues deis vuestros puntos de vista, ya sea del análisis de un partido, del que dé aquí el resultado, o de los próximos que se vienen, pues por ejemplo, yo que sé, el delantero del Lugo está lesionado, alguien que sepa del Lugo, ¿sabes lo que te digo? Porque yo no puedo abarcar todo, ya sabéis que yo soy del Sporting, me suelo centrar en todo lo del Sporting y cuando veo algún partido, pues fuera de lo que juegue el Sporting, pues sí que puedo opinar, pero si no, lo tenemos complicado. Dicho esto, vamos a empezar por los partidos del fin de semana pasado, ¿vale? Lo que ya sucedió, lo que ya tenemos aquí certificado y confirmado. Y empezamos por el partido del viernes, que fue aquí el de los vecinos, el de los del pueblo de aquí de al lado, pues Real Oviedo, Fútbol Club, Barcelona B, partido que acabó a ceros, ya lo dije en el anterior, la Liga 1-2-3 Review, que lo subí de sábado por cuenta de que la semana pasada fue toda un poquitín complicado por el fallecimiento de Kini, entonces bueno, no voy a indagar mucho más. Un empate a ceros que ya dije que me considero, o sea, que me considero que fue un atraco bastante interesante, más que nada porque creo que el gol de Toche, que se anula, era legal. Partiendo de esa base de que te quitan un gol y que el partido queda ceros, pues blanco y en botella. Vamos ya con el sábado. Numan cierre el Zaragoza, partido que acabó 1-2. Y ojo porque el Zaragoza, papá, el Zaragoza de los últimos 5 partidos lleva 4 victorias y un empate. Ahí te lo dejo, el Zaragoza va a fuego, está con 43 puntos ahora mismo en undécima posición. Pero no te equivoces porque con 3 puntos más que sume podría llegar a estar quinto, ¿vale? Porque yo vengo en Tal Sporting ahora mismo y está solo a 3 puntos. Del quinto al undécimo, 3 puntos, ¿vale? Hacedos la idea de cómo está la segunda división. Una auténtica locura. Ganó además al Numancia, que ahora mismo está octavo con 44. Con lo cual fue un duelo bastante, bastante parejo, bastante en cuanto a la tabla de apretar ahí más las cosas. Y bueno, pues ahí lo veis, el Zaragoza sigue a fuego. A mí me gusta porque yo el Zaragoza, bueno, pues me cae bien. Así que, bueno, me alegro por vosotros, los que seáis del Zaragoza. Y también por mi amigo King Ray, que es un auténtico crack. Pasados por su canal. Seguimos con el Osasuna-Cádiz. Partidazo también, pues de la zona alta de la clasificación. Donde el Osasuna consiguió vencer al Cádiz, que en ese momento estaba a tercero, creo. Puede ser, no lo sé ahora mismo cómo estaba. Pero bueno, ahora mismo está cuarto con 48 puntos. Y el Osasuna está séptimo con 46 puntos. Empatado con el Sporting, ¿vale? Que sí que dije en el blog anterior que estamos empatados con el Numancia. Pero no, no, es con el Osasuna. Osasuna, Oviedo y Sporting están empatados a puntos ahora mismo. Un siguiente partido. Cultural Leonesa, que ya el próximo rival del Sporting, ahí con paréntesis fugaz, contra el Reus consiguió la victoria de la Cultu 2-0, que los acerca un poco más a esa zona de salvación. A salir del pozo del descenso de la segunda vez. Están ahora mismo con 32 puntos. Justo por encima Nastic con 33 y Alcorcón con 34. Y la victoria poco contra un Reus, que bueno, pues ahora mismo se encuentra décimo quinto con 37 puntos. Que no se le complicó mucho al Reus, pero ojo, que no anden con pijadinas. Y la Cultu, bueno, pues tres puntos que les dan oxígeno porque llevaban de los últimos cinco, cuatro derrotas y esta victoria. Así que bueno, me alegro por la Cultu. Este fin de va a ser un fiestón increíble aquí en Gijón. Para todos los que queráis venir, para todos los que queráis pásalo bien. Y bueno, yo voy a estar por ahí también salseando, así que va a ser increíble. Siguiente partido. Seguimos, avanzamos un poco más. Lugo-Granada. Otro partido de la zona alta que hubo esta semana, la de Dios de ellos. Donde el Lugo le metió mano al Granada. Un partido que sí que vi, por lo menos, el tramo final. El Lugo, chicos, o sea, aparte de que tuvieron un detalle azucón quini de la hostia, increíble. Que hay que agradecer, evidentemente. El Lugo empujó a muerte. El Lugo, o sea, quería ganar ese partido y Lugo no. O sea, el final del partido era el Lugo, pum, pum, pum. Era como un martillo con un clavo. Era pum, 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 pum. Hasta que los petó. O sea, increíble el Lugo. Me alegro mucho porque el Lugo llevaba una dinámica un poquitín. Cuesta abajo desde que nos ganó a nosotros. Parece que entró en dinámica un poco negativa. De los últimos cinco lleva esta victoria. Tres derrotas y un empate. Con lo cual, bueno, pues ahora ya sabéis que Lugo estaba por encima nuestra. Estaba ahí metidísimo en playoff. Y ahora cayó un poco. Está con 44 puntos ahora mismo. Que ya veis que no hay nada respecto al Sporting. Y esta victoria, bueno, pues sirvió para acercarse un poco a la zona de arriba. Y sobre todo para que el Granada no se enganchara con los puestos de ascenso directo. Perdieron una oportunidad cojonuda porque podían estar ahora mismo segundos de haber ganado. Hubiesen adelantado a Rayos. Hubiesen puesto con 52. A 4 del Huesca. Pero no fue así. Así que no vamos a hablar de lo que viene siendo. Si hubiera ganado todo lo que empiece por sí menos sidra. No nos sirve para nada, ¿vale? O sea, si hubiese ganado, si hubiese perdido, si hubiese entrado esa jugada. Eso no nos vale. Aquí se especula lo justo. Vamos con el siguiente partido. Estoy haciéndolo un poco rápido para que no se os haga muy pesado. Y entramos en el Lorca-Albacete. Bueno, Lorca que iba penúltimo. Y el Albacete, bueno, pues que ahora mismo se encuentra en una zona muy cómoda. Décimo tercero ahí del Chill con 39 puntos. Del Prinda House. La verdad que el Lorca, bueno, pues consiguió ahí dos empates contra Sporting y Cádiz. Pero volvió a caer en la dinámica de la derrota. Esperemos que, bueno, tiene lo muy difícil, ¿vale? Tiene lo muy, muy difícil el Lorca. Hay que ser sinceros y que ser realistas. Pero bueno, cosas más extrañas se vieron. O sea, que siga empujando el Lorca y, bueno, pues que tenga más suerte, ¿no? Siguiente partido, Nastic-Tenerife. Bueno, el TT. El TT que venció al Nastic 1-2. El Nastic, ya os digo, está cerrando justo los que se salvarían con 33 puntos. Y el Tenerife está ahora mismo décimo segundo con 40 puntos. Ya veis, 40 puntos décimo segundo, ¿eh? 46 el Sporting quinto. Porque, repito, que os hagáis una idea de cómo está esta movida. Bueno, buena victoria del Tenerife. Para alejarse de abajo y para intentar enchufarse arriba. Y, bueno, pues el Nastic lo mismo. Que está ahí jugando con la cuerda floja ahora mismo. Que no se confíe para nada. Entramos en el partidazo de la jornada, ¿vale? Sevilla-B Sporting. ¿Por qué digo partidazo? Por algo muy sencillo. Porque el Sporting llevaba sin ganar fuera una vuelta entera. Y conseguimos ganar 0-1 a un Sevilla Atlético. Que, sinceramente, el Sporting acabó pidiendo la hora, ¿vale? O sea, el Sporting acabó pidiendo la hora. Porque nos estábamos viendo ya con el agua por aquí. Al final conseguimos ganar con un gol de una jugada muy buena de Calavera con Carmona. Que marcó Rubenin. Así que, perfecto. Todos contentos. Dedicamos ir ahí a Tutiu Brujo. Y, bueno, pues esta semana hay que seguir con la dinámica. Y volver a ganar en casa. Que lo hablaremos justamente ahora. Ya sabéis que si queréis ver más info de este partido del Sevilla Sporting. Pues lo tenéis en el blog postpartido. Que ahí está en el canal. Esperando que os vayáis a darle un buen like. Si vais desde aquí ahora mismo, poned... Revísame esta que me cuelga. O alguna cosa que se os ocurra, ¿vale? Seguimos otro partidazo. Valladolid-Rayo Vallecano donde acabó en empate a unos. Y el Rayo con 10. Un partido que enfrentaba al Valladolid. Que ahora mismo está décimo con 43. Y el Rayo que va ahora mismo segundo con 51 puntos. Lleva de los últimos 5 partidos 3 victorias. Que me empavizo. Y dos empates. El Rayo Vallecano va muy bien. La verdad que se engancharon ahí arriba. Perdieron ahora la oportunidad de, bueno, pues, enganchar ahí y ponerse ya lo que viene siendo a tiro a tiro a tiro de matemáticamente poder empatar a puntos al Huesca esta próxima jornada. Que aún así yo firmaba a Tarai, ya te lo digo. Pero bueno, un partido que lo mismo acabó en tablas. Yo creo que no convence ni a uno ni a otro equipo. Pero bueno, mejor que perder, se suele decir que ya sí. Y ojo aquí otra sorpresa. Otra sorpresa que no me esperaba yo. Alcorcón Córdoba. Alcorcón Córdoba donde Totiu Sandoval consiguió victoria fuera de casa. El Córdoba que, bueno, lleva de los dos últimos partidos dos victorias. Así como que no quiere la cosa. Está haciendo la remontada del Fénix. Totiu Sandoval. Córdoba con 25 puntos. Ahora mismo a 8 de la permanencia. A 8 de salir de ahí abajo. Y el Alcorcón, perdón, que bueno, está en 17ª posición. Y tiene 34 puntos. Que no se confíe mucho en el Alcorcón. Ojo, que no se confíe que la cosa puede ponérsele fea. Y otro partidazo, otro partido que también para el Sporting, por lo menos en mi imaginación. Y un buen resultado por si llegásemos a optar a Tararriba en ascenso directo. Huesca-Almería. Huesca con dos expulsiones además. Empató a dos es contra el Almería-Huesca. Que va líder con 56 a 5 puntos del segundo. A 7 puntos del tercero. Que bueno, tiene una distancia... Que tiene un margen importante, ¿vale? Un margen bastante tochu. Y empató con el Almería. Que bueno, rascó un puntín en casa del líder. Bastante prestoso. Y van con 37 puntos en la posición decimocuarta, ¿vale? Eso ahora mismo, a día de hoy. No sé si la luz estará enfocando bien. Porque están entrando buenos flasados aquí. Mira, si doy un poco para adelante. Mira, clíngolo. Clíngolo de este ojo, ¿eh? Dep, dep. Este ojo, dep. Pero bueno, en cualquier caso. Estos fueron los resultados de la semana pasada. Ya visteis ahí cómo fue la movida. Vamos a analizar ahora mismo lo que se viene este fin de semana. Que no llevo poco, chavales. Hay bastante, bastante salsa. Empezamos por el viernes. Día 9, ¿qué? Le vuelve a tocar a jugar de viernes al Real Oviedo, ¿no? Juegan contra el Tenerife. Fuera de casa. Tienen que viajar a las islas. Y lo he dicho. Un Tenerife-Real Oviedo. Un partido, ojo, bastante, bastante complicado para el Oviedo. Porque ahora mismo el Tenerife lleva una dinámica muy positiva. Lleva de los últimos 5, 3 victorias, un empate y una derrota. Y el Oviedo, en cambio, lleva, pues, de los últimos 5, un empate, no, dos empates, dos derrotas y una victoria. Esto un poquitín, digamos, el Oviedo como un poco hacia abajo y el Tenerife como un poco hacia arriba. O sea, que hay un partido que no se confunde la gente viendo la clasificación. Bueno, evidentemente en segunda no te puedes confiar en ningún caso porque te pinta la cara hasta, hasta, hasta... Dices, ¿dónde van estos pluvinos? Clóngolo, te meten 4-0 y marchas para casa más feliz que otro poco. Pero bueno, lo dicho, Tenerife, decimos segundo, Oviedo, sexto, partido de viernes, partidazo. Yo voy a deciros siempre lo que quiero que pase en cada partido. Y aquí muy sencillo. Quiero que gane el Tenerife por dos cosas. La primera, para que el Oviedo no se nos aleje ni empatando ni ganando. Y evidentemente porque ya el Oviedo y yo el Oviedo y el equipo rival del Sporting y yo el Oviedo no quiero que gane. No sé si lo entendéis o si os lo tengo que explicar con un gráfico. Espera, si no, salgo aquí a Arbeloa y que os lo explique si queréis. A ver, cuéntenos Arbeloa. Se queda sin palabras, hermano. Va, seguimos, dejámonos de fijar con Arbeloa. Entramos en el sábado. Granada, Nastic de Tarragona. Ojo, Granada. Tercero, 49 puntazos. Nastic al filo de entrar en descenso. Uno, tiene que ganar el Granada para seguir sumando y enganchar arriba. Y el Nastic tiene que ganar para lo que viene siendo salir del pozo y pillar un poco de oxígeno. Estar tranquilos ahí. Decir, bueno, no nos pongamos muy, muy, muy nerviosos. Así que, bueno, partido que, a priori, por lo que viene siendo clasificación, debería ganar Granada. Yo quiero que gane el Nastic y, bueno, veremos cómo será. ¿Sabes cómo va la movida, no? Cambio la cámara de lado porque, básicamente, o sea, es que me está dejando ciego entrar a la luz por el Belus. Y me percute, me percute aquí en el ojo y me deja ciego. O sea, que paso. Lo que os decía, siguiente partido. Tenemos el Alcorcón-Real Valladolid. Un partido que, bueno, el Valladolid está ahí con una décima posición. Décima posición con 43. De ganar, pues, metería 46 y se engancharía arriba. Y el Alcorcón está décimo séptimo con 34. A ver, evidentemente quiero que gane el Alcorcón para que el Valladolid no nos achuche. Pero el partido, pues, es un poco trampa, ¿vale? Porque juegan en casa del Alcorcón y un estadio, como digo yo, muy ratonero. El Alcorcón en casa, a ver, siempre da la cara, ¿vale? Siempre da la cara. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo os digo yo que gane el Alcorcón, tranquilamente. Seguimos Almería-Rayo Vallecano. Bueno, aquí tenemos un Almería que llega décimo cuarto, pues, con sus 37 puntos. Y el Rayo Vallecano que llega como segundo con 51. Además, visitando, ¿vale? O sea, el Rayo juega fuera. Evidentemente quiero que gane el Almería. No sé cómo lo veis vosotros, pero... Uf, lo va a tener complicado porque el Rayo, en serio, o sea, está jugando muy bien el Rayo. Está jugando muy bien. Puede ser que tengan mala suerte en algún que otro partido, pero están jugando muy bien. Y creo que están ahí arriba por algo. Siguiente. Cádiz-Sevilla-B, ¿vale? El colista tiene que ir a visitar al Cádiz, que ahora mismo está cuarto. No va en su mejor racha, no está en su mejor momento. Pero bueno, y un partido muy difícil. Evidentemente, jugar en el campo del Cádiz ya no es fácil. Cuanto más llegando siendo colista. O sea, que creo que ganará el Cádiz. Pero, oye, ojalá gane el Sevilla Atlético. Ojalá gane el Sevilla Atlético y acabe con esa racha tan negativa que lleva. Continuamos con el Real Zaragoza-Lorca. ¿Vale? Penúltimo contra el Zaragoza, que os acabo de comentar que van muy a fuego. ¿Cuánto más en casa del Zaragoza? A ver, yo qué quiero. Pues por una parte, a ver, quiero que gane Zaragoza porque os digo que hay un equipo que me cae muy bien. O sea, y que toma amigos y que me gusta. Por otra parte, ya me empieza a poner nervioso, ¿vale? El Zaragoza, porque están con 43. Si ellos ganan y nosotros palmamos, nos empaten a puntos. Me pon un poco nervioso y es lógico. Y por otra parte, jueguen contra el Lorca. Que, bueno, y el segundo por la cola con 18 puntos. Y, bueno, pues tampoco veo yo que vaya a ser capaz de ganar a este Zaragoza ahora mismo. Con lo cual, creo que va a ganar el Zaragoza. Ya os digo que, por una parte, creo que gane, pero por otra no. Así que ahí está un poco dividida la cosa. Pero, bueno, os dejo vosotros en comentarios que pongáis también vuestras cosas, ¿vale? O sea, que me alegraría si ganase porque hay el Zaragoza. Pero, por otra parte, si nosotros no ganamos, pues me pondría un poco nervioso ya. Espero que ganemos, claro. Continuamos. Barça B-Numancia, ¿vale? Los guajes del Barça contra el Numancia. El Barça B, que están ahora mismo décimo sextos, con 35 puntos. Y el Numancia, que están octavos, con 44. Quiero que gane el Barça B, ¿vale? Jueguen en casa, además. Quiero que gane el Barça B, porque así el Numancia no se nos acerca. Y, bueno, pues esperemos que hacer testi. Porque si no, si es que el Numancia incluso nos podría adelantar en caso de que a nosotros se nos diese la peor de las situaciones, ¿vale? O sea que, ojito. Continuamos al Albacete contra Osasuna. Albacete-Osasuna. Un partidazo también. Un partidazo con bastante dificultad porque visita Osasuna a Albacete. El Osasuna ya sabéis que está séptimo. Pero Albacete está décimo tercero. Ahí, como que no quiere la cosa. Con sus 39 puntos. En plan, bueno, estamos con 39 puntos. Pero es que si ahora mismo el Albacete mirla a los Osasuna, pues se van a meter de pleno en la pomada. ¿Sabes lo que te digo? Va a estar la cosa muy apretada. Quiero que gane el Albacete. En este caso quiero que gane el Albacete. ¿Por qué? Para que los Osasuna no se nos... O sea, no... Yo siempre me pongo en el caso de que nosotros palmemos. Que no se nos aleje, ¿vale? Y en caso de que ganemos nosotros. Y si ganen ellos, seguiríamos empatados. Con lo cual... Pero bueno, nosotros Albacete, chavales. Un buen partido, ¿eh? Un buen partido. Ojo, habrá que estar atentos. Siguiente, Córdoba contra Lugo. Bueno, el Córdoba del Parrillas. Sandoval, que lleva dos victorias en los dos últimos partidos. Contra el Lugo. Qué bueno lo que os hablaba. Estaba en una dinámica un poco para abajo. Consiguió esta victoria el otro día en casa, que fue increíble. Pero ahora tienen que ir a visitar al Parrillas a Córdoba. Partido... Lo mismo. Un poco trampa, ¿no? Porque el Córdoba tiene que jugarse el todo por el todo para intentar salir de abajo. Y el Lugo, pues, no puede flaquear de cara a meterse en playoff. 44 puntos el Lugo. 30... No, perdón. 25 el Córdoba. Yo, a ver. Ya sabéis que el Lugo me cae muy bien. Pero tampoco quiero ponerme nervioso con el Lugo. Joder. O sea que... Por una parte, quiero que gane el Córdoba. Pero si gana el Lugo, tampoco me va a entristecer. Porque me caen bien y me gusta el Lugo. Siguiente partidazo de la jornada, hermanos. Y os voy a explicar muy fácil el por qué. Esporting cultural, Leonesa. La Cultu llega ahí al filo de salir del descenso. Al filo de meterse en la zona de permanencia. Es algo que te digo. Y el Sporting gano fuera, hermanos. Gano fuera. Ya sabéis que en el Molinón llevamos unos partidos muy fuertes. Muy bien. Y aparte, se va a inaugurar, ¿vale? Inaugurar, digo entre comillas, el Molinón Enrique Castro. Quini, ¿vale? Va a ser el primer partido que se juegue después de que haya muerto Quini. Con el nombre nuevo en el estadio. Va a haber un homenaje brutal. Va a haber minutazo de silencio. Va a haber Día de Les Peñes. Va a haber también Día de Les Peñes de la Cultural que vienen aquí, ¿vale? Va a haber... Bueno, van a cortar una calle. Va a haber ahí fiestas, DJ y la de Dios durante todo el día hasta la hora del partido. Y no hay entrés ya. Vale, ya salgo todos los entrés. Va a haber lleno absoluto en el Molinón el domingo. O sea, por eso os digo que va a ser un partidazo. Porque vienen dos aficiones que se van a juntar, que lo van a pasar genial durante todo el día. Va a ser un partido de máxima tensión, pero también súper emotivo por el hecho de que... Oye, el primer uno es el que nota el brujo ahí presente. Entonces, bueno. Va a ser un poco difícil para todos nosotros, para los que estemos allí. Va a ser bastante emotivo. Pero sobre todo, yo voy a destacar que va a ser un día de fiesta. De celebración y de pasarlo bien. Tanto una afición como la otra. Tomando unas cervezas juntos, cantando juntos y que... Bueno, que sea fiesta del fútbol total y que gane el Sporting. Luego ya la culto que gane todo el resto. Que gane todos los demás partidos. Pero hosti, no chicos, lo siento. Tengo que deciros no así. No, no, pues es. No, pues es. Y el último partido de la jornada. Reus Huesca, ¿vale? El domingo de noche. Reus Huesca. Huesca líder, evidentemente. Juega visitante, visita al Reus. Que está ahora mismo decimoquinto con sus 37 puntos del Chilinda House, ¿vale? Evidentemente, quiero que pierda el Huesca para que no se nos aleje. Pero bueno, va a ser un partido complicadete, complicadete. Sí que es verdad que el Huesca, si no me equivoco, si no me equivoco, tiene sancionado al delantero y lesionado al otro, ¿no? Si no me equivoco, hablo un poco de memoria por datos que leí. Pero bueno, en cualquier caso, el Huesca y el Huesca. O sea, va a ser un partido difícil para el Reus. Y luego nosotros la semana siguiente jugamos contra el Huesca. ¡Ojo! Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este La Liga 1-2-3 Review. Si queréis que haga un La Liga Santander Review, dejádmelo abajo también. Ya sabéis que voy muy pelado de tiempo, pero intentaré sacaros aquí, bueno, pues un vídeo, aunque sea hablando un poco de primera también, si me lo pedís. También intentaremos hacer esta noche directo, bueno, esta noche, si estáis viendo esto el miércoles o igual lo veis el jueves. Bueno, en cualquier caso no digo nada y mejor tranquilos. Que nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Suscríbete, déjame un buen like y coméntame aquí abajo qué te parecen todos estos partidos, si sabes algo de algunos, si sigues algún otro equipo que no sea el Sporting, porque sé que todos vosotros sois un poquitín, un poquitín del Sporting, aunque solo sea por mí. Y por todo igual, velo a... Nos vemos en próximos vídeos. Los cracks, that's all. Chao.